La Mujer Ay que lindas son, lindas que son, que bellas que son, mira que bellas que son, que lindas son las mujeres, oye que lindas que son Mujer es mi madrecita, mujer mi esposa, mujer mi hija, mujeres mis hermanitas, son para mi tan divinas Es el regalo más grande que Dios al hombre le diera, y le dijo ay te la dejo, para que siempre la quieras A mi papá le tocó mi mamá, a mi abuelo mi abuelita, a mi me tocó mi negra y a mi puñado mi hermanita A todo hombre le dio una mujer, para que la supiera querer Hay muchos que no la aprecian y otros que mucho la cuidan Ellas nos brindan amor, ellas nos dan su cariño Y las que son nuestras madres, nos arrullan desde niños Es que las mujeres son, lo más grande de este mundo Hay que quererlas, hay que adorarlas, y darles amor del puro Lindas son Lindas que son Bellas son Que las mujeres que bellas son Lindas son Ellas son preciosas Bellas son Son bellas como una flor Lindas son El regalo más preciado Bellas son Que Dios al hombre le dio Lindas son Para quererla, para besarla, para adorarla, para respetarla Y nunca tratarla es mal Ajita, quita, ajita Cantale, cantale Cantale, cantale Cantale, cantale Cantale, cantale Sí, por siempre le cantaré A esa perla tan divina Cantale, cantale Cantale, cantale Cómo no voy a cantarles Si ellas nos dan su querer Cantale, cantale Cantale, cantale al rey, cantale Ustedes me piden que cante, ¿a quién? A todas, a todas, a todas ¿A quién? Las mujeres Qué lindas son Las mujeres Ellas nos dan su pasión Las mujeres Nos dan cariño y amor Las mujeres Y nos entregan su vida Las mujeres Mujer mi esposa, mujer mi hija Las mujeres Mi hermana y mi madrecita Las mujeres Y seguiré cantando Para ellas